Llevando información de la realidad y la actualidad que acontece en nuestra ciudad y en el país, queremos llevarle un poco de data de la enfermedad cardiovascular en la mujer. Y para eso estamos en comunicación con la doctora Verónica Crosa, quien es especialista en cardiología y además directora del área de Corazón y Mujer de la Sociedad Argentina de Cardiología. Muy bienvenida, un gusto en saludarla, doctora Crosa. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muchísimas gracias por brindar estos espacios de información al público muy importantes. Sí, realmente. Particularmente por el hecho de que la enfermedad cardiovascular a lo largo de décadas ha llevado a una profundización en lo que es la información con relación al hombre. Sin embargo, se ha determinado a través de investigaciones científicas que ustedes van a poder ratificar la importancia que es tener en cuenta la enfermedad cardiovascular en la mujer. Sí, es cierto. Porque durante años, la mayor parte de las investigaciones clínicas se hacían en hombres. Incluso hoy. Y las mujeres estamos subrepresentadas en la investigación, en todos los órdenes de la investigación, desde la investigación básica, biológica, hasta la investigación clínica. Esto hace que muchos de los resultados que se han obtenido respondan, en realidad, a la población masculina. Si el gran grupo de pacientes que se incluyen en un protocolo de investigación para estudiar determinada enfermedad o el resultado de determinada droga, en más del 70% son hombres, las conclusiones que se van a obtener son basadas en la población masculina. Eso hace que durante mucho tiempo se subestimara la enfermedad en la población femenina porque se desconocían las particularidades y singularidades de la mujer. Entonces, quedó un falso concepto donde pareciera que solo el hombre se puede enfermar de enfermedad cardiovascular y que a la mujer le tocan otras enfermedades, la mayoría de las personas considera que son enfermedades vinculadas a lo que llamamos tumores bikini, ¿no? Los tumores de mama, tumores ginecológicos, ovario, útero. Y en realidad esta apreciación es falsa. La enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en ambos sexos, sin distinción por sexos. Y estos datos son públicos, pueden buscarse en los datos del Banco Mundial o incluso en los datos del Ministerio de Salud de la Nación y van a encontrar ahí las estadísticas vitales y van a ver que los números totales de muertes no difieren en hombres y en mujeres. O sea, la causa es la misma, la enfermedad cardiovascular. El problema es que la mayoría de las mujeres desconocemos esta realidad y entonces no tomamos acciones para disminuir nuestro riesgo. Doctora Croza, ¿qué cosas relevantes usted podría destacar de las investigaciones que están en el tapete en este momento, en estos últimos años? ¿Qué es lo más preponderante que ustedes como cardiólogos han detectado? Bueno, el primer punto es esto, la alteración en la percepción del riesgo de la mujer por la propia mujer. Por otra parte, la mayor parte de las políticas de salud no son dirigidas a la mujer, son dirigidas a la población general y como los datos de la población general vienen de población masculina, son políticas de salud que no están orientadas, que no incluyen al sexo femenino y al género mujer. Eso también es un gran problema. Por otra parte, recién ahora están empezando a reconocerse aquellos factores de riesgo que son únicos, exclusivos, de sexo y del género mujer. El destaque es justamente eso, doctora. ¿Cuáles son las características puntuales que se diferencian o que tienen particularidad en la sintomatología de la mujer? Bueno, por un lado, la mujer se ve afectada por un montón de factores que no tiene el varón. Todo lo que está vinculado con la enfera hormonal, por ejemplo, la menarca, el haber tenido su primera menstruación a una edad muy temprana, o haber tenido, por ejemplo, una menopausia precoz, o haber tenido complicaciones durante el embarazo como hipertensión arterial o diabetes gestacional, o haber tenido un parto prematuro, o ser una mujer que pasó por múltiples tratamientos de fertilidad. Son todas condiciones que aumentan el riesgo cardiovascular y son exclusivas de la mujer. Después, por otra parte, hay algunas enfermedades que no son exclusivas de la mujer, pero que tienen una clara preponderancia en la mujer. Por ejemplo, las enfermedades autoinmunes, la artritis reumatoidea, el lupus, las colagenopatías, son enfermedades que prevalecen 9 a 1 en las mujeres. Entonces, estas enfermedades producen un proceso inflamatorio crónico que aumenta el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Y finalmente están los factores de riesgo recientemente reconocidos que están ligados al género. Ser mujer significa una situación de inequidad laboral, inequidad social, violencia, muchas veces situaciones de abuso, dificultades para el acceso a la salud, porque la mujer la mayor parte del tiempo está al cuidado de otras personas. Las mujeres hemos representado históricamente un rol de cuidado en el núcleo familiar. Cuidamos al marido o a la pareja, cuidamos a los hijos, cuidamos a los adultos mayores, y en ese cuidar al otro muchas veces nos postergamos. Entonces también hay un factor de riesgo que tiene que ver con el género, la violencia de género, la inequidad, esta situación de la postergación crónica. Todos estos factores aumentan el riesgo cardiovascular en la mujer y son factores únicos de la mujer. Y hablo tanto de la mujer cis como de la mujer trans. No es exclusivo de la mujer cis. Doctora Crosa, pregunto. Las mujeres tenemos una sensibilidad hacia la realidad que nos acontece a diario, que la vivimos de distinta manera que el hombre, la practicidad del hombre. El hombre es mucho más expeditivo, que no vive los sentimientos y las emociones tan marcadamente. Eso hace que el estrés muchas veces repercuta en la mujer de una manera diferente al hombre. ¿Eso tiene algo que ver con relación a la enfermedad cardiovascular? Sí, tiene mucho que ver. Además, no es una cuestión social o cultural. No es que la mujer aprendió distinto a sentir y el varón aprendió de una manera y la mujer de otra. O sea, existe un factor social, conductual, una forma de enseñar la empatía y la comunicación con los demás. Eso existe, es cierto, está demostrado, sobre todo los feminismos han mostrado mucho de esto. Pero por otra parte, hay una estructura biológica. El cerebro de la mujer y del hombre son totalmente distintas. La mujer tiene la posibilidad de percibir un campo visual mucho más amplio que el del varón. Esto hace porque el varón muchas veces está concentrado en una actividad y no puede registrar lo que está pasando alrededor. En cambio, la mujer tiene la capacidad de registrar todo lo que está pasando a su alrededor y esto es una característica biológica. Es por esto que la mujer puede hacer muchas tareas al mismo tiempo. Y este multitasking, claro, aumenta el estrés y el estrés crónico es lo que genera mucha elevación de adrenalina, de cortisol. Eso eleva la presión arterial, genera trastornos del sueño. Las mujeres que duermen menos de ocho horas tienen más riesgo de enfermedad cardiovascular. Múltiples despertares, porque se despiertan con una idea rumiando y me quedo pendiente preparar esto para el día de mañana. Bueno, esa actividad multitasking aumenta el riesgo cardiovascular en la mujer. Hay una tríada en patología que de algún modo muchas veces queda soslayado ahí debajo, imperceptible, y que no se tiene muy en cuenta, particularmente de manera individual, estoy hablando no de manera profesional, porque al contrario los profesionales son los que nos llaman la atención, del síndrome metabólico, en donde hay un aumento de glucemia, de colesterol, de triglicéridos. ¿Eso tiene incidencia directa con relación a la enfermedad cardiovascular? Sí, porque son todos factores. El síndrome metabólico se caracteriza por la hipertensión, la resistencia a la insulina, la alteración del colesterol, el sobrepeso. Son todos factores que se han visto relacionados con mayor incidencia de eventos cardiovasculares. Y la verdad que los tres factores que vos estás nombrando han mostrado en las últimas encuestas que se han hecho a nivel nacional en Argentina, particularmente la última encuesta del 2018, que son factores que siguen elevados en la población general. O sea, no hemos logrado disminuirlos, y en el caso de la hipertensión incluso ha aumentado. Lo mismo ocurre con la obesidad. Si uno ve las encuestas previas que hizo el Ministerio de Salud, encuentra que la tasa de obesidad y sobrepeso era mucho más baja. Actualmente, de acuerdo con la encuesta del 2018, yo creo que los datos han variado muchísimo después de la pandemia, más del 50% de las mujeres en Argentina tienen sobrepeso o obesidad. Lo mismo ocurre con el hombre. En el caso del hombre es más del 60%. O sea que es un número muy alto. No digo que todos sean obesos, pero sí están fuera de lo que se considera el índice de masa corporal adecuado para la talla. Y esto, sin duda, genera más hipertensión, más aumento del colesterol, aumento de la glucemia, resistencia a la insulina, que son todos factores que contribuyen a lesionar el endotelio, las células que recubren los vasos sanguíneos, y eso genera enfermedad cardiovascular. ¿Cuál es la edad, la etapa en la mujer de mayor riesgo cardiovascular, doctora? Bueno, en realidad la mujer tiene momentos donde el riesgo aumenta y luego baja. No es una barra constante. El momento del embarazo es, sin duda, un esfuerzo enorme para el corazón. Pensa que el corazón va a estar durante 40 semanas haciendo una actividad física intensa, corriendo una maratón. Entonces es un momento que nosotros miramos particularmente para ver cómo se comporta el corazón de esa mujer frente a ese esfuerzo. Porque de alguna manera es una ventana predictiva de cómo puede llegar a ser su futuro. Por supuesto que la pérdida estrogénica con la falla ovárica que produce la menopausia también genera una situación donde perdemos la protección de los estrógenos, empieza a aumentar el peso, se redistribuye la grasa corporal, hay mujeres que me dicen, yo sigo comiendo lo mismo de siempre, hago la misma actividad física, pero ahora tengo este rollito acá en la panza, porque se redistribuye la grasa corporal. Y también aumenta el colesterol y muchas mujeres se declaran hipertensas a partir de la menopausia. O sea que la pérdida de la falla de la función ovárica es un momento clave. Las mujeres pasamos un tercio de nuestra vida en menopausia, o sea sin la protección estrogénica. Y a partir de ahí es cuando más aumenta la enfermedad cardiovascular. Por eso yo te tuviera que decir, todas debiéramos hacer un control cardiológico anual, pero fundamentalmente quienes estamos transitando la menopausia o aquella mujer que va a programar un embarazo, o que está acusando un embarazo en este momento. Ya finalizando esta charla, doctora, la cual vuelvo a agradecer infinitamente su presencia, y esperamos poder volver a contar con usted en algún momento nuevamente en el programa. Me gustaría que usted diera algunos tips como para tener en cuenta, como para empezar ya desde joven a hacer prevención. ¿Qué cosas deberíamos tener en cuenta a lo largo en el proceso de la vida nuestra como mujeres para hacer prevención cardiovascular? El ejercicio es la base. La actividad física ha demostrado que tiene un efecto antiinflamatorio, disminuye la osteoporosis, aumenta la masa muscular, y eso tiene un gran beneficio metabólico para todos. Entonces, hacer lo mínimo que se pueda. La Asociación Americana del Corazón aconseja un mínimo de 150 minutos semanales. Hay gente que no tiene en su agenda el espacio para poder ir una, dos o tres veces al gimnasio. Bueno, lo mínimo que puedan hacer. Yo le aconsejo a los pacientes, traten de caminar 30 a 40 minutos diarios, una caminata ágil, no una caminata de vidriera, donde uno se va deteniendo para mirar la visión, una caminata sostenida. Idealmente en un espacio, si es en la vía pública, que no tenga semáforos, para que no tenga que detener la marcha. Y si no puede hacerlo afuera de su casa, caminar alrededor de la mesa. Hay mucha gente que siente inseguridad, o trabaja una gran cantidad de horas, y el único espacio que le quedaría es caminar a la noche y tarde. Entonces, bueno, caminar 30 a 40 minutos diarios, eso tiene un muy buen beneficio para la salud cardiovascular. Y después conocer los números. Conocer cuál es tu valor de azúcar en sangre, cuál es tu presión arterial, cuál es tu peso, cuál es tu colesterol. Eso se puede chequear fácilmente con un control cardiológico anual. Cuando nosotros vamos a inscribirnos en un gimnasio, una de las primeras cosas que nos piden es un acto. ¿Por qué nos piden un acto? Quiere saber si nosotros estamos, desde el punto de vista cardiovascular, en condiciones para poder sobrellevar el esfuerzo físico que implica estar una hora en una actividad física. Bueno, todos los días nosotros hacemos un montón de actividad física en nuestras tareas diarias, en nuestro trabajo, nos movilizamos, vamos a tomar el subte, el colectivo, y generamos una actividad física y estamos expuestos a una situación de estrés, y deberíamos chequearnos también para estar aptos para la vida cotidiana. Y son chequeos muy simples, no es necesario un resonador, un tomógrafo, poder saber qué presión tenés, cuál es tu glucemia, cuál es tu colesterol, si estás en un peso adecuado, y sostener la actividad física de 30 a 40 minutos diarios. Disciplina, ¿no, doctora? Claro, claro. A ver, a veces uno no puede poner 40 minutos en la agenda, empecemos con 5, empecemos con 10. Sí, lo que se pueda. Para generar un hábito en la vida. Claro, claro. Hoy hay un montón de aplicaciones, existen podcasts, o sea, hay un montón, uno puede decir, bueno, ¿cuánto dura este podcast? ¿Media hora? Bueno, esto va a ser mi media hora del día. ¿Sí? A veces le digo, no tenés 10 minutos para vos en el día. Bueno, es eso, tomarse 10 minutos para uno. Muchísimas gracias, doctora. No, por favor, de nada. Muchísimas gracias por el espacio y por comunicar esto a la mujer.